En aquel tiempo dijo el Señor, Hay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de legumbres, mientras pasáis por alto el derecho y el amor de Dios. Esto habría que practicar, sin descuidar aquello. Hay de vosotros, fariseos, que os encantan los asientos de honor en las sinagogas y las reverencias por la calle. Hay de vosotros que sois como tumbas sin señal, que la gente pisa sin saberlo. Un maestro de la ley intervino y le dijo, Maestro, diciendo eso nos ofendes también a nosotros. Jesús replicó, Bienvenidos al Evangelio del día de hoy. El Evangelio de hoy es el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 42 al 46. En este Evangelio se destacan tres aspectos muy importantes a los que Jesucristo hace una crítica. El primer aspecto importante hace referencia al pago del diezmo, que más se interesan las personas por un pago del diezmo que por brindar amor a otros seres humanos. Se trata como de ver cómo quieren comprar el reino de Dios a partir de la parte económica, olvidando esa parte del amor al prójimo y la ayuda hacia el otro. El segundo aspecto que es muy relevante hace relevancia a la humildad que se debe tener como personas. Aquí Jesucristo hace una crítica muy relevante a los fariseos, quienes esperan sentarse en los primeros puestos de la sinagoga y que todos les hagan una respectiva reverencia. Aquí por tal razón Jesucristo demanda ser más humilde, demanda la interacción con el otro al mismo nivel, al nivel de la igualdad y la equidad que tiene que manejar el ser humano. Como último aspecto Jesucristo resalta lo que es la parte de la ley, anunciando que los que cargan con la ley son los pobres, cierto, y que los que dictan la ley no tienen que cargar con el peso de esta. Esta reflexión aquí podemos destacarla en la parte de que los abogados en nuestra época también son quienes cargan con la ley y los jueces quienes juzgan. Los abogados hacen que cargue el peso de la ley a las personas que están cayendo pues en pecado, sin necesidad de ellos sentirse en los zapatos del otro para poder ayudarlo. Jesucristo es muy claro en todo el Evangelio, puesto que nos dice que tenemos que ser humildes, tratar al otro con igualdad y ser amigo del prójimo, brindándonos como herramienta el amor propio y el amor hacia los otros. De esta manera Jesús nos brinda su enseñanza. De igual manera los invitamos en el siguiente Evangelio a que nos acompañen. Gracias por escucharnos.